Vamos a ir con una imagen, la verdad, enternecedora, llamativa, admirable. Mira María Jesús y amigos televidentes, este señor no tiene brazos y practica el tiro. O sea, te imaginas pues uno cuando agarra el arco, agarra la flecha con sus dos brazos. Bueno, nació sin brazos. Se trata de Matt Stutzman, un norteamericano que por supuesto es admirado en su tierra. Él participó en los Juegos Paralímpicos en Londres logrando medalla y se ha convertido en el mejor embajador de su lema. Imposible es un estado mental. No encontraba trabajo, dice, claro, no encontraba trabajo y estaba bastante deprimido. Y un día fue a cazar, se animó a cazar porque vio animales en el bosque. Y dijo, bueno, empezó a agarrar con el pie una piedra y empezó a perfeccionar un poco la manera de acir con los pies. Y agarrar las cosas con el pie. Por eso avancé tan rápido porque quería aprender para llevar comida a casa. Confiesa, ¿no? Algo digno, digno de alabar. Definitivamente él está por participar en estos Juegos Paralímpicos. Y solamente un dato, ¿no? Existe una posibilidad entre 350 mil de nacer sin brazos. A Stuttman le tocó por una malformación de sus extremidades superiores que hasta hoy ya no se explica. Sus pares biológicos decidieron darle en adopción cuando tan solo tenía cuatro meses. El matrimonio de Stuttman, de Calona, lo recibió en su casa cuando tenía 13 meses. Algo admirable, señores, por parte de Matt Stuttman, un arquero que, por supuesto, practica este deporte.